¡Gracias por ver el video! Antes de llegar a casa, como tú bien dices, según termina la jornada laboral y queremos descansar en casa y ver, escuchar esos vinilos o ver la televisión, tenemos que llegar y tenemos que llegar de una manera, porque normalmente los trabajos están lejos, llegamos en un coche, pero en un coche eléctrico como este. Y os voy a presentar a una persona, se llama Ignacio González y es investigador de la universidad y es un poco el encargado que nos va a explicar en qué consiste este proyecto. Buenas tardes, Ignacio. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí me gustaría contar una cosina antes, porque estamos hablando de un coche eléctrico, pero es un coche que está englobado dentro de un proyecto mucho más ambicioso. Sí, así es. Es parte de un proyecto financiado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que se llama DH Compliant 2, es la segunda versión, y la idea es integrar el vehículo eléctrico como parte de los electrodomésticos inteligentes que tenemos dentro del hogar. Claro, hablábamos porque hemos visto ya algún coche eléctrico alguna vez, pero estamos hablando de completarlo, ¿verdad? Si tenemos una casa completamente domótica, pues el coche también puede serlo, también puede realizar funciones, como por ejemplo. Por ejemplo, muchas veces nos gustaría estar en, cuando es una casa individual o cuando estamos en un edificio, pues nos gustaría activar y desactivar la carga del coche, ¿no? Porque a lo mejor hay muchos coches cargándose a la vez o bien simplemente pues porque nos interesa cargarlo a una hora en que nuestra compañía eléctrica nos venda la electricidad mucho más barata. Además, acabamos de escuchar en informativos una noticia de que bajaba un poco la factura de la luz, que al final en Conexión Asturias profundizamos en el tema y vamos a analizar si realmente sale más barata o no, porque no se sabe si con el IVA al final sale más cara. Pero en principio así que sería una de las principales ventajas que tendría tener el coche y además, si es domotizado, pues por ejemplo, yo que soy una persona muy despistada, estoy por la noche en casa, ya a punto de dormir y me doy cuenta de que no he puesto el coche a cargar para el día siguiente, ¿simplemente? Sí, simplemente, por ejemplo, si en tu casa hubiese tecnologías como la de los socios del proyecto, que son Domotica Da Vinci e Ingenium, podrías con tu móvil o con otra interfaz que estés en tu casa, activar y ponerlo a cargar. O bien, a lo mejor te gustaría que la agenda que tienes en tu aplicación de calendario, pues la tenga el coche, ¿no? Y el tomtón del coche pueda directamente descargar la dirección y que el coche te ayude a llegar al sitio donde quieres. Genial, ojalá vieran eso mis ojos. Bueno, me preguntan ya por aquí, ¿cuánto tarda en cargar el coche? Pues nada, unas tres horas y media está cargado y realmente la gente nos pregunta sobre todo mucho también si es caro y tal, no es más caro que tener una plancha enchufada ese tiempo. Oye, está muy bien, eso es claro que sí. También nos gustaría saber acerca de las baterías, porque las baterías es una de las cosas más importantes quizás en este proyecto. ¿Tú puedes tener más de una batería en tu casa? En principio, dependiendo del vehículo eléctrico que tengas, en el caso de este fabricante, la batería va integrada en el vehículo. Entonces, digamos que lo tienes que cargar con un enchufe normal. Luego, si queréis, se puede ver. No es nada más que un enchufe de los de corriente alterna de 220 voltios. Así que tienes que tener la única batería que es la de tu coche. Bueno, tienes la batería de un coche de 12 voltios, pero esa es para otras cosas, ¿no? No es para mover el vehículo. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a pasar por aquí. Muchas gracias, Ignacio, porque hemos visto el coche y hemos llegado a casa, como decía Susana. Y ahora sí, llega el momento de conocer esta casa, ¿verdad? Domótica completamente. Yo os voy a presentar a las personas. José Miguel, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Miriam, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Vera, buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está, sí, señor. Pensamos que no se iba a responder. Bueno, tenemos con el teléfono en la mano que debe ser como un complemento de tu cuerpo. Eso también te pareces a mí bastante, la verdad. No lo sueltas ni por la noche, supongo, ¿no? Bueno, pues sí, ya lo tenemos encima y se ha convertido prácticamente en el mando de distancia de nuestra vida. No solo para llamar, para despertarnos, para recordarnos los cumpleaños y, ¿por qué no?, para abrir la puerta de casa cuando llegamos, por ejemplo. Aunque sí, a mí me hace mucha gracia, me viene a la cabeza después de hablar con vosotros, todas estas personas, ¿no?, que buscan un teléfono móvil y dicen, yo solo quiero que llame y mande mensajes. No tienen cabida en este universo esas personas. Bueno, ya hay muchos que quieren que haga fotos y que hable por Facebook y Twitter y hay muchos que quieren, pues, saber, por ejemplo, cuánto están gastando o armar la alarma o ver si los niños están bien en su habitación por la cámara. Ahí quería yo llegar, porque os estábamos enseñando vuestra casa. Aquí vivís vosotros con vuestra hija, otro hijo más y tu madre, ¿verdad, Miriam? Sí. Y tenéis la casa completamente integrada, la domótica. Explicarnos muy en general, para las personas que están en casa y no saben de qué estamos hablando. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que tenemos una casa que tiene una serie de comodidades que mejoran nuestra calidad de vida. Podemos tener un control del clima, un control de las persianas, un control de las luces, un control de la seguridad, también un control del ocio, las comunicaciones multimedia, pues la música, las películas. Lo que más me llama la atención, desde luego. Y, bueno, pues, muchas veces decimos que una vez que lo pones y ya todo va bien rodado, pues ya no miras por ello. Las persianas, pues, cuando se hace de día se suben, cuando se hace de noche se bajan. La luz del jardín se enciende cuando toca. La puerta se abra cuando llega alguien. Es muy cómodo, al final es muy transparente. Aquí quería yo llegar porque nos lanzaba el paso nuestra presentadora Susana, como que acaba la jornada laboral, llegamos a casa y queremos ver nuestras comodidades, pero, claro, primero hay que llegar a casa. Venimos con el coche eléctrico, que lo hemos cargado en nuestra propia casa. ¿Y qué pasa? Porque vosotros ya, en la puerta de casa, lo tenéis todo preparado para no tener que mover más que un dedo, ¿verdad? Claro. Ahora, desde el móvil, puedo abrir la puerta o puedo... Ahí lo tenéis, se va abriendo la puerta. Y lo puedo hacer desde el móvil con una aplicación o incluso, bueno, pues existe una posibilidad muy divertida, que es con una llamada perdida. Entonces, según vas con el coche, ahora tenemos que es muy fácil hacer una llamada incluso, bueno, con cuidado, pero incluso conduciendo y, pues, según vamos subiendo la cuesta, haces la llamada perdida y ya se abre la puerta y se desarma la alarma, lo cual es bastante cómodo. Claro, llegamos aquí un poco antes, ya tenemos la puerta abierta, nos situamos en la puerta de casa, tenemos la alarma desactivada, incluso, bueno, podríamos programar una calefacción para que hiciera calorín ya cuando llegáramos, ¿no? Sí, sí, aproximadamente, pues, a lo mejor podríamos hacer en ese momento o una hora antes. Tú, antes de llegar a casa, dices, bueno, pues quiero que la casa esté calentita, ¿no? Y una hora antes hacer la llamada y la calefacción se enciende. Un comentario, seguro que muchas personas en casa están diciendo, a ver, yo tengo programador de calefacción en casa y yo hago lo mismo, pero ¿y qué pasa si se te olvida? ¿Y si sales con prisas y te das cuenta a la oficina? Suele ser lo que suele pasar, además, que imprevistos pueden surgir miles de veces y tú lo tienes así puesto y dices, pues mira, hoy voy a llegar a las 12 de la noche en lugar de a las 8. Te ahorras esas 4 horas de calefacción. Y si a tomar algo y ¿qué pasa? Claro. Y gastas aquí. Bueno, muy bien, ¿eh? Mucho ahorro veo yo aquí. Vamos a ver un último ejemplo antes de dejarlo, que serían las luces, también a través del teléfono móvil. Pues, por ejemplo, ahora puedo encender la luz desde el teléfono móvil. Vamos al apartado que pone luces, en el teléfono lo que vemos es una bombilla, ¿verdad? Con un ratón encima. Muy sencillo de utilizar. Que te elige qué luz es la que quieres encender. Bueno, me ha cambiado ahora a la persiana, pero vamos a cambiar a las luces. Mira, ahora lo veríamos. Ahí está, se acaba de encender y no sé si lo puede apreciar la cámara. Pues muy bien, pues con esto lo vamos a dejar aquí, veremos la luz encendida. Y ahora nos pasamos para adentro porque vamos a conocer las demás opciones. Si os dais cuenta, si fíjense, si os ha gustado lo que acaban de ver, esto no es nada. Queda mucho más, Susana. Son dos minutos.